¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Parado a la victoria con Dios a la eternidad. Canto el cielo que existe en la mañana, y también el fin del asesor. Y el hijo del cielo que dice en nuestras almas, que traes el amor. Y el hijo del cielo que dice en nuestras almas, y también el fin del asesor. Y el hijo del cielo que dice en nuestras almas, que traes el amor. La victoria de las campanas, que roban la oficina, porque han nacido los hermanos. Y el hijo del cielo que dice en nuestras almas, que traes el amor. Y el hijo del cielo que dice en nuestras almas, que traes el amor. Y el hijo del cielo que dice en nuestras almas, que traes el amor. Y el hijo del cielo que dice en nuestras almas, que traes el amor. ¡Qué lindo! 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 La Vélez y Rosas, la cuna adorna, mientras todo un ángel, me siento lesta. La Vélez y Rosas, la cuna adorna, mientras todo un ángel, me siento lesta. La Vélez y Rosas, la cuna adorna, mientras todo un ángel, me siento lesta. No llores mi Dios, si te he ofendido, te pido perdón. No llores mi niño, no llores mi Dios, si te he ofendido, te pido perdón. La Vélez y Rosas, la cuna adorna, mientras todo un ángel, me siento lesta. La Vélez y Rosas, la cuna adorna, mientras todo un ángel, me siento lesta. La Vélez y Rosas, la cuna adorna, mientras todo un ángel, me siento lesta. La Vélez y Rosas, la cuna adorna, mientras todo un ángel, me siento lesta. La Vélez y Rosas, la cuna adorna, mientras todo un ángel, me siento lesta. La Vélez y Rosas, la cuna adorna, mientras todo un ángel, me siento lesta. La Vélez y Rosas, la cuna adorna, mientras todo un ángel, me siento lesta. La Vélez y Rosas, la cuna adorna, mientras todo un ángel, me siento lesta. La Vélez y Rosas, la cuna adorna, mientras todo un ángel, me siento lesta. ¡Gracias por ver el video!